A los montes levanto mis ojos ¿De dónde vendrá mi sol color? Mi auxilio está en el nombre del Señor Que hizo cielo y tierra A los montes levanto mis ojos ¿De dónde vendrá mi sol color? Mi auxilio está en el nombre del Señor Que hizo cielo y tierra Yo confío y lo temo Y espero en Dios La ley del Señor es perfecta Alegría al corazón Y aunque camine por cañadas oscuras Ningún mayor te veré Y yo confío y lo temo Porque sé conmigo estás y tu amor Oh Señor Vale más que la vida Y yo miro atento al Señor Espero en Dios mi salvador Yo miro atento al Señor Y espero en Dios Nada me falta Nada me falta Porque te tengo a ti Señor Solo Dios basta Solo Dios basta Tengo todo en su amor Nada me falta Nada me falta Porque te tengo a ti Señor Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Yo miro atento Espero en Dios Espero en Dios Yo miro atento Espero en Dios Yo miro atento Espero en Dios Espero en Dios Yo miro atento Yo miro atento Espero en Dios Miro atento Yo miro atento Yo miro atento Espero en Dios ¡Gracias!